Si en una noche como esta Me quedo dormido en tus brazos, me despertarías Si en el día me enredo en tu cabeza Serías honesta conmigo y me lo dirías No sé si quiero saber, pero la duda me está consumiendo Sientes lo mismo que yo, o solo fue el éxtasis de ese momento Me encantaría tener, tan solo un vistazo en tu mente Para poder entender, si voy, si voy a volver a verte Si en una noche como esta Te entrego mi alma desnuda, la aceptarías Si te lleno el cora de promesas Confiarías en que yo nunca te decepcionaría Estoy cansado de tanto querer Pero contigo me sobran las ganas Y no sé lo que va a suceder Pero tengo tu nombre tatuado en mi almohada De tanto, de tanto pensar en ti